¡Holis, bellos míos! ¡Buen día! Ay, no sé por qué me estoy acostando últimamente a las 11 de la mañana. Tal vez porque me estoy acostando a las 3 de la mañana. Hoy en Caralos en el Bar vamos a filmar con Mika Suárez y con Nasa Vélez. Y vamos a hablar de temas random. Así que pongan acá sus consultas sobre temas random o de lo que quieran y se lo vamos a estar respondiendo hoy a la noche. Ah, perdón, y me olvidaba. También vamos a estar con Steffi Demner hoy en Caralos en el Bar y vamos a hablar de relaciones tóxicas. Así que todas historias turbias que tengan con sus parejas o exparejas las pueden mandar a carolos en el bar arroba gmail punto com. Chicos, hoy voy a intentar subir pocas historias porque las rayitas, la cantidad de rayitas es infinita. Y sé que es una paja para todos ver tantas historias. Así que nada, hoy, saben cómo estoy yo, ¿no? Como, quiero ventilar y lo puedo, matitas, ¿sí? Porque ya ventilé demasiado. El azar nos permite cambiar nuestro incierto. Un cierto destino, el temor que nos puede vencer sin mirar más allá. Nada es para siempre, nada es para siempre, excepto mi duelo borracho. No me digas amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Chicos, recién sigo a casa y Vicky Zipolitakis me mandó estos bellos regalos que son labiales. Gracias. Ahora los voy a probar, arre. El objetivo de hoy, lo que quiero aprender es a fumar falso y que el bajón no me agarre tanto por comer, sino como que lo pueda pasar, como que pueda concientizar que es la cabeza, que no es hambre real. Por otro día me comí una pizza, me cayó muy mal y quiero aflojar un poco con eso, pero no quiero dejar de drogarme. Digo, perdón, pero estoy al pedo de drogada en el Instagram de Mariana Martina y vi esto. ¿Qué es esta gorra para atrás? Señor, tiene como 80 años. Me encanta que él le pone todo, ¿eh? Cuidándome la piel con la número uno. Y acá le ponen, sí, que te levante la cara. Es que la tiene un poco caiducha, ¿eh? Acá la tenemos a Mariana Martina, estilo Baywatch, queriendo justificar una foto en pelotas con una frase profunda. El observador determina el tiempo. Gracias, Mariana Martina. Hoy me abriste la cabeza, Neyri. Chicos, no justifiquemos las fotos en pelotas. Saquemos las fotos en pelotas. Ellos orgullosamente digan, ¿saben qué? Estoy en pelotas. Chúpenmela. Nada, eso. Es mi consejo de hoy. La otra vez, un conocido mío, foto en pelotas con el cuerpo trabadísimo, sentado en la arena y él poniendo... Cuidemos a la madre tierra. Tipo, ponete pocas de ropa, señora, antes de cuidar a la madre tierra. La madre tierra nos odia. Y cuando vos estás en pelotas en una playa sacando culo, está pensando, tipo, el planeta entero está pensando... ¡Qué papelón! ¡Qué papelón que la evolución ha llevado a esto! ¿A que esta persona esté en culo en una playa sacando una foto para Instagram? ¡Ay, chicos! ¡Por favor, esta remera! ¡Me da 70 años! ¿No les da esto el señor Burns? Marina Martínez me debe odiar de una forma... Porque vieron que es como que cada dos meses, papá, empezamos a dar... Desde el año pasado, basta, basta. Ustedes también, basta, porque ustedes me arengan, me mandan estas capturas. Mal ustedes, mal. Igual son los hijos de puta también los que lo comentan, ¿eh? Porque, claro, le ponen súper canchero y él debe pensar, sí, me queda re bien. Pero, señora, parece una vieja que hace yoga, ¿no? Miren esas viejas con mucha guita que, tipo, van a India, flashean yoga, se compran una túnica y después se garchan pendejos de 20. Eh, nada. Ay, pero estoy muy fumada, ¿no? Me hice toda una película, tipo, simplemente María Martínez se puso una remera de colores y yo ya flasheé. Claro, es que el tema, la culpa también es del chancho y del que les da de comer. O sea, si todos le ponen, miren, luce genial, qué buena remera, ¿dónde las compras? ¡Qué linda! ¡Qué linda señora este de nosotros está infiltrado! Pero, como tú le ponés cosas lindas, él debe creer que le queda bien. Este somos todos nosotros. Cristín se puso gilipón. Amo que ahora todos lo conozcamos como Cristín Lagarde. Chicos, yo estoy muy fumada, vos, esto es muy gracioso. Voten, porque la verdad que yo no sé si seguir con las historias, o digo, capaz esto, en realidad, yo, solamente yo me río. Me acuerdo de poner la remera horrenda que me regaló mi amigo Mariano, porque capaz también a Mariano Martínez se lo regaló también mi amigo. No, pero quiero mostrar que esto siempre queda fatal, chicos. Jamás queda bien. A nadie le queda bien. A todos nos hace señoras lesbianas que hacen yoga y se cogen pendejos de la interindia.